A mi una vieja me dijo que quiere me echar plenía Uno la apaga de noche, otro la prende de día Apágame la vela María, apágame la vela María Apágame la vela María, apágame la vela María Oye A terminar la porfía me voy a echar agua Un poco que la pistola, otro poco que la pola Apágame la vela María, apágame la vela María Apágame la vela María, apágame la vela María A mi una vieja me dijo que quiere me echar plenía Uno la apaga de noche, otro la prende de día Apágame la vela María, apágame la vela María Apágame la vela María, apágame la vela ¡Vamos! ¡Sabroso! Apágame la vela María, apágame la vela María Apágame la vela María, apágame la vela María ¡Yay! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.